El objetivo de este curso es desarrollar una aplicación para la agencia de viajes Travel Agency. Durante el desarrollo del sistema aplicaremos los conceptos necesarios para generar aplicaciones que funcionen en Internet, utilizando los objetos web de GeneXus. Veremos cómo generar aplicaciones RIA, cómo se implementa un esquema de seguridad y características tales como Master Page, Patterns, Full Text Search, entre otras. El sistema a desarrollar debe permitir la búsqueda de atracciones turísticas, los vuelos existentes y los destinos correspondientes, con el fin de poder armar viajes y hacer reservas de tickets. El sistema está dividido en dos partes. Un Front End que contenga todas las funciones de búsqueda de destinos, los vuelos existentes y las diferentes atracciones turísticas de cada destino y reservación de tickets. Dicho Front End será utilizado por usuarios externos que ingresen al sitio para hacer las reservas de viajes. Por otro lado, el Back End permitirá el mantenimiento de toda la información relacionada y será utilizado por el personal interno de la empresa. Antes de comenzar, verifiquemos que tenemos a disposición todo el material y archivos de soporte necesarios para el desarrollo de nuestra aplicación. En la carpeta Support Files, tenemos el siguiente contenido. La carpeta Data contiene todas las fotos de las atracciones turísticas y logos de las aerolíneas que realizan vuelos a los destinos correspondientes. La carpeta Interfase contiene íconos que vamos a utilizar en el diseño de nuestra aplicación. La carpeta XPZ contiene archivos de exportación que debemos incorporar a nuestra KB. El contenido de los archivos son principalmente transacciones que nos van a permitir a crear bases de datos y generar los programas de mantenimiento de la información relacionada. La carpeta UC tiene dos User Controls. Uno de ellos, el User Control, DALPHIN, está en el menu. Lo utilizaremos para diseñar el menú principal. Por otro lado, el User Control, MAP. Lo utilizaremos para visualizar en forma de mapa las ubicaciones geográficas de las ciudades que tienen atracciones turísticas. Para que los User Controls estén disponibles, debemos integrarlos al IDE, como se muestra a continuación. Usando el explorador de Windows, abrimos la carpeta UC dentro de Support Files. Allí encontraremos las carpetas correspondientes a los User Controls a instalar. Debemos copiar las carpetas y pegarlas dentro de la carpeta User Controls. En el directorio de instalación de GeneXus. Luego, debemos ejecutar GeneXus usando la opción Install, para que los controles estén disponibles en el IDE. Ahora que ya tenemos preparado el material, vamos a comenzar creando la base de conocimiento. Para ello, vamos al menú File, New, Knowledge Base, le colocamos el nombre, Travel Agency, y en este caso, vamos a utilizar el generador Ruby para prototipar nuestra aplicación. Como sabemos, cuando se crea una KB GeneXus, esta no comienza vacía, sino por el contrario, nos aparecen objetos creados por defecto. Principalmente GeneXus nos crea dos objetos MasterPage llamados AppMasterPage y PromptMasterPage. Precisamente, durante este curso, vamos a aprender a modificar la MasterPage para incorporar el diseño deseado por la agencia de viajes. Vemos también que se creó un theme o tema llamado GeneXus X. Y se incorporaron imágenes e íconos que podemos usar en nuestra aplicación. Aparte de estos objetos que nos crea GeneXus, para este práctico, hemos preparado un archivo con extensión .xpz con objetos iniciales a partir de los cuales vamos a comenzar nuestro desarrollo. Ahora procederemos con la importación del archivo KB Travel Agency. Para realizar la importación desde el menú principal de GeneXus, seleccionamos Knowledge Manager y allí hacemos clic en la opción Import. Buscamos la carpeta XPZ del práctico donde se encuentra el archivo KB Travel Agency. Por último, presionamos Import para que se importen los objetos en la KB. Mientras se realiza la importación, podemos ver que se están creando las transacciones. Airline, Country, Country Attraction, Flight, Flight Class, Users, entre otras. Y también un Data Provider y Web Panel de carga inicial de datos, los cuales nos van a permitir generar datos iniciales en las tablas de países, aerolíneas y atracciones turísticas. Una vez que los objetos se importaron, debemos impactar las tablas en la base de datos utilizando la opción Build Impact Database Table. La primera vez, debemos ingresar el nombre de la base de datos y el nombre del servidor. Vamos a confirmar la creación. Ahora deberemos especificar y generar todos los objetos. Presionamos la tecla F5. Estamos en condiciones de realizar la carga inicial de datos, para lo cual deberemos ejecutar el Web Panel Loa Data. Aquí se debe ingresar la ruta donde se encuentran las imágenes de la aplicación y confirmar. Gracias. 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 Gracias.